Oh! Tapa... Oh! Lateral magnética! Hola caracol a toda la gente del vapeo! Hoy os vengo a hablar de tapas. Tapas, no de tapas... tapas, sino de tapas laterales magnéticas. Tapa lateral magnética. Tapa lateral magnética. Otro. Tapa lateral magnética. Oh! Como suena! Tapa lateral magnética. Efectivamente. Otro. Tapa lateral magnética. Uy! Mira lo que tengo por aquí. Tapa lateral magnética. Por un lado y por otro. Como suena! Y así me podía tirar el día entero. De hecho, cuando tenga una situación de estrés, ansiedad o simplemente necesite tranquilidad, tapa lateral magnética. Otro. Efectivamente. Tapa lateral magnética. Oh! No! Es que los botones imantados, luego pierde no sé qué, que se caen, que tal. Una vez. Una vez me ha pasado no sé cuántos mods y no sé cuánto tiempo. Una vez. Y además, no recuerdo ni qué mod fue, pero con uno me ocurrió. Tapa lateral magnética. Oh! ¿Qué veo por aquí? Otro. Este... Este me lo compré porque tenía el RX 2 tercios. Las tapas no eran lateral magnética, eran una puta mierda. Y dije, pues me voy a comprar el 200S, que es el mismo, pero... Con tapa lateral magnética. Se me jodió por la tapa. Tapa lateral magnética. Este no suena tan guay, pero... Es tapa lateral magnética. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De cacharros... Tengo más con tapa lateral magnética, por ejemplo. RSQ. Tapa lateral magnética. Me encanta. Es que es el mejor sistema. Joder! Tapas laterales magnéticas. Mi mujer. Esto es un Mini King. ¿Qué tiene? Una tapa lateral magnética. Porque se lo he recomendado. Digo, mira, lo mejor tapa lateral magnética. Pero como las mujeres en general, las personas en general, pues, recomiendan cosas y luego, pues, voy a comprar lo que ellos ven y tal. Pues, también tiene ella algo así como... Que no entra en esta línea. ¿Qué hay aquí? Una tapa ni lateral ni magnética. Esto a mí no me genera confianza. No me compro nada que no tenga tapa lateral magnética. Lo hice en el pasado, pero al final le acabo dando más tariles porque no tiene ni lateral ni magnetismo. Esto, por ejemplo. Tiene una bisagra. Tiene unos raíles. Tiene aquí una... ¿Ves? Esto es... Me transmite malas vibraciones. No me gustan. Este. Otro que no es mío. Tapa arrosca. ¿Cómo que tapa arrosca? Tengo los dedos un poco humedecidos. Y no de líquidos porque no se me mea nada. Sino de agua. De sudor. Y esto no... Yo no puedo abrirlo así rápido. No veo yo utilidad a que se ponga una rosca. Al final te ves cogiendo una servilleta. Pasarlo mal porque lo pasan mal. Aprieta. Y ya sale. Tú imagínate que me pillas esto a mí en mitad de la calle con lo nervioso que yo soy y con lo ansioso que me pongo cuando no puedo vapear. ¿Eh? Ahora. Ahora ha salido una tapa ni lateral ni magnética. ¿Qué pasa? Pues que puedes perder la rosca. Ahora se te cae esto y puede deformarse los raíles y ya luego ya no enrosca. Es un puto coñazo todo lo que no sea tapa lateral magnética. En serio. Si hay un mod que sale ahora que es muy bonito o que tal pero no tiene tapa lateral magnética es que ni me molesto. Es que no. Es que ni miero el precio. No lo quiero. No lo quiero. Alguna vez por bonito me ha tentado alguno pero digo no tapa lateral magnética no parry. No parry. Así de claro. El Dripbox 2 de Canjertet. Un button feeder muy curioso. Una botella muy buena. No dejaban sabor. No llevaban macarrón. Que era lo que no lo hacía perfecto. El chile era muy bueno. Se podía personalizar. Muy chiquitito. Muy bien. Plateado. A mí me gusta. Pero es que iba por una tapa que era como esta. Pero por el culo. Que a veces tenías que... Tenías un truco para sacarlo y para meterlo. Tenías que coger un... Que se escuchara un clack. Hacer que... Anda y vete a tomar por culo. No tapa lateral magnética. No me compro eso. Ni con tu dinero. No lo quiero. ¿Por qué tienen que seguir haciendo métodos que son un coñazo? Otro ejemplo. El Tesla Steam Punt 120. Ese mod me lo compré. Y no me dio problema la tapa en absoluto. Pero ya me daba la paranoia de que me diera. ¿Qué pasó? Pues que lo vendí a buen precio. Un poco antes... Con un mes de uso o cosas así. Intacto. Y digo, mira. Es que no me da confianza. No me da. Son tapas que bailan. Ya digo. Que hay gente que me puede decir que las tapas laterales magnéticas le gustarán más, le gustarán menos. Pero es lo más cómodo. ¿Y cómo suena? Oh. A mí me relaja. Ya digo. Pon una tapa lateral magnética en tu vida. A ver si se dejan ya de hacer mierdas de estas de las que van con bisagra por el culo. Porque luego no tiene mucho futuro. Voy a poner un ejemplo de uno que conocemos mucho. El invoque de Eleaf. Es un mod. Calidad-precio. Indiscutible. Lo que te dé la gana. Pero chiquititos y todo. Pero es que la bisagra esa que lleva, inferior. Que cuesta a veces. En algunas tiradas han salido como un poco más blandengues. Eso lo he tenido. No mío. Sino porque lo he probado. También lo tuvo mi mujer. Resulta que no se quedaba del todo sellada. No se quedaba del todo sellada. Y hay algunos que por si las moscas incorporan imanes. No tengo que ir a la caja de este. Pero a ver. El drag. Que lo conocemos todos. El drag tiene aquí unos imanes. Que es que son la vida. Son la vida estos imanes. Son alucinantes. Y si por lo que sea se te sale uno. Pues anda que no hay pegamento bueno para eso. Pero que ya te digo. Que nunca salvo un caso. Que no sé si fue un EVIC mini. Y porque pegó un porrazo bueno. Nunca se me ha salido un imán de las tapas laterales magnéticas. Nunca. Hasta aquí. Quería desahogarme nada más. Recordad a todos. Las tapas laterales magnéticas salva vidas. Un saludo a Foro Coches. Y a la madre que me parió.